señores regresamos aquí en su programa desarrollando como cada miércoles de 8 a 9 de la noche recuerde si usted va camino a su casa cansadito usted va escuchando el programa pero si se perdió de algo puede ver no por diferido usted sabe cuando quieras acuesta a tomar un minito una cervecita y a ver el programa que a usted más le guste pero esta noche tenemos un programa especial porque tenemos una persona que quizás muchos de ustedes no conocen su historia porque es muy bueno ahora estar en la palestra estar en el tap pero muchas personas no saben que tú haces que tú que tú has tenido que pasar para lograr llegar a donde estás entonces él es un ejemplo y nos va a contar un poquito de su historia y en qué posición se encuentra actualmente en los medios con nosotros esta noche alex taylor alex hola como que está hay gracias a alguien por venir pero venga acá es una orden somos familia me encanta que tú haya podido venir en tu apretada agenda como está todo todo bien me alegro muchísimo alex porque tú sabes nosotros nos siguen diferente público y nos gustaría para aquellas personas porque por ejemplo yo puedo decir algunas cosas de ti que sé porque he leído es recabado y porque te conozco que lo que puedo decir de alex historiador activista conocedor del género porque una cosa que usted busca una información en instagram y comienza a hablar y otra cosa usted sea conocedor y que haya estudiado el género eso es alex taylor sí sí yo tuve la dicha de tal vez estar en los momentos correcto con las personas correctas sí porque eso sucede también sí entonces el el movimiento urbano se desarrolló de manera como empírica y de manera por decirlo así como la hierba del monte que la gente no la veía no lo veía bien anteriormente yo formé parte de una segunda generación de la música urbana que fue determinante porque de ahí fue que salió el fenómeno lápiz consciente que hizo ya famoso el rap y lo cotizó él fue que creó en la vertiente popular del rap definitivamente no podemos quitarle ese mérito ese mérito y tengo entendido que tú le has escrito yo no le escribí yo lo que le hice fue el instrumento que igual es muy importante porque él no se lo va a cualquier persona no soy yo en los minas en el 2000 2001 conocí al grupo el proyecto que era donde estaba sujeto y estaba lápiz consciente donde salió esta camada y yo les hice una producción completa le hice nobeles empezando a hacer música que no se imaginaban ningunos que iban a estar en la posición que están hoy día yo siempre digo que para mí la visera el rap pero más malo de ahí en serio si ahora tuve la foto del lápiz tú dices en serio o sea la gente cambia pero lápiz es el vivo ejemplo de que cuando tú a ti tú amas algo y deseas lograrlo tú tú lo tiene su respeto en la vida definitivamente yo veo que tú dita a ti te catalogan en las redes porque tú eres de la gente que dice la verdad a no sé tú habla con la verdad lo que para muchos no es quizás de agrado porque a la gente le gusta que le pasen paño tibio que le vendan bonito que le venda lo que él quiere escuchar y en este caso tú no eres así no nosotros si nosotros vivimos en un mundo en donde las figuras quieren que tú omitas todo lo negativo y que le eches flores que no son normales claro entonces yo soy de las personas que aunque sea muy amigo de alguien si hizo algo que yo entiendo que le afecta yo lo critico la crítica positiva porque tú la orientas a lo claro porque la crítica te permite te da un chapuzón de realidad pero los artistas aquí no están acostumbrados a eso ni los artistas ni los comunicadores porque hay comunicadores que critican pero no admiten una crítica que son expertos expertos críticas que no admiten sólo que no admiten crítica pueden decir lo que sea pero no reciben lo que sea entonces tal vez eso es lo que me ha colocado en un puesto en donde se me divisa un poquito más y también la forma en la que me expreso yo creo que la música urbana carece mucho de esa educación primaria pero yo no creo que sea algo que uno deba culpar a los jóvenes de mi generación y de la generación que vino después si no hace parte literal de nuestra nuestro país de nuestro pueblo que debemos superar y lamentablemente los artistas que iban a tener cierta relevancia de mi generación y de la que sigue van a tener esa característica la falta de educación pero es muy importante lo que tú dices alex de hecho también veo que tú tu primer estudio en cuanto a lo que producción se refiere fue hace unos años estamos hablando 2005 2006 antes yo tuve un estudio de grabación ya o sea el primer estudio que tuve fue casero en el 2000 2001 pero estudio de grabación fue en el 2004 en cristo rey el primer estudio de grabación urbano urbano que hubo en toda la área o sea que tú eres de los pioneros si yo soy de los que dice que hay cosas que son fortuitas o sea yo no me considero ni pilar ni pionero yo lo que me considero uno de los primeros que tuvo la intención de independizar la música urbana de la música y arriesgarse también si lo que pasa es que en ese tiempo cuando tú ibas a un estudio de grabación de merengue te decían eso no se puede cuando uno lo escuchaba de artistas extranjeros entonces yo entendí que nosotros para poder crecer como género necesitamos independencia porque los merengueros bachateros salseros siempre han discriminado a la música urbana si es más pero la estás empezando como aceptar ya no no es una pose o una pantalla es una pose porque todavía viven queriendo echarle tierra a lo que hemos logrado o sea nosotros tenemos un artista como el alfa que está logrando cosas trascendentales y todavía vemos a artistas de otros géneros que quieren minimizar el arte cuando en realidad yo no creo que un arte sea superior a otro por la complejidad yo lo que creo que el arte en términos generales uno tiene que verle su belleza y cada quien también gusta de un brilla en su área si de una determinada expresión artista porque estaban hablando por ejemplo en el concierto del alfa eso fue una chelcha con la boleta eso relajaron con la boleta que hay que dar un boleta que que pasó con eso que el desierto no se vendió de verdad claro que sí mire yo tengo los datos exactos lo que no lo puedo decir ok porque yo trabajé yo trabajé mucho tiempo en ese de concert de Simon Díaz y ahí se manejó el porcentaje de boleta normal que se regala sí porque hay una cuota de cortesía claro para las empresas patrocinadores pero una una un concierto que vende el ochenta y seis por ciento de la boleta no puede ser un fracaso no vendido pero vendido que 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 a capacidad por encima de artistas internacionales y entonces a qué tú crees que se debe que hayan creado esa 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 lo mismo los enemigos que nosotros tenemos la música urbana tiene muchos enemigos porque porque no es lo mismo tú tener un muchacho que tú entiendes que lo que está haciendo es voceando sí ganando lo que tú como artista que entiendes que eres superior como cantante de merengue bachata o salsa lo que sea ganando treinta cuarenta cincuenta veces lo que tú ganas y que no vas a poder ganar es algo es algo que no todo el mundo sabría manejar sí y por eso yo lo entiendo pero parte de mi rol comunicacional es poder evidenciar a esos tipos porque yo siento que nosotros hemos tenido mucho tiempo desprotegidos a nosotros nadie ha tenido como la altura para poder en un escenario comunicacional poder defender la música urbana eso es cierto eso es cierto y estoy de acuerdo contigo yo estuve viendo que tú tienes o tuviste un área de grabación comunitaria yo tengo un estudio yo tengo un estudio un estudio está actualmente sí lo que pasa es que la pandemia nos nos afectó mucho a todos sí a todos entonces mi estudio comunitario es algo que yo lo lo desarrollé ya de manera formal para el 2018-19 pero es algo que yo hacía desde siempre porque mi estudio de grabación en Cristo Rey siempre estuvo abierto tú le das apertura a todo el que quería grabar vengan para acá que esto es de ustedes vamos a darle ahí yo grabé que no todo el mundo lo hace claro ahí yo grabé las primeras producciones de Cano, Vaqueró Poeta grababa allá o sea muchísima gente grababa conmigo entonces yo siempre he creído en el activismo social en uno poder trabajar con jóvenes porque yo fui un niño de 11 años que decidí hacer música urbana pero que tuve la suerte de no crecer en una sociedad que tuviera tantos peligros como hay ahora no, ahora está terrible entonces yo conozco de estudios en donde un niño va a grabar y le dicen mira tú tienes que fumar para poder escribir sí, 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 sí tienes que darte una nota sí, entonces yo desarrollé ese estudio de grabación como parte de una salvar sí, de una estrategia para uno poder ser cómplice de esos muchachos y poder guiarlos porque esos muchachos son los que persiguen el éxito sí y dependiendo a cómo ellos vean el modelo eso es lo que van a seguir eso es lo que van a seguir y es peligroso sí muy peligroso yo sé que tú estás en un proyecto súper interesante tú veras qué lío cuéntame de tú veras qué lío pues usted está caliente sí, tú veras lío es un proyecto que nace de una mente maestra Santiago Matías sí pero Santiago es dueño de todo el programa no, Santiago es un visionario yo tengo que ir por donde Santiago Santiago es un visionario porque ahí estamos Eric Meca que es uno de los muchachos jóvenes que más sí, muy activo sí, no es joven pero tiene mucho más tiempo que Eric trabajando Manolai que todo el mundo conoce sí, no, no Manolai es una aparte de que baila mucho la lengua de Manolai bueno, él tiene una lengua fuerte y concho le juntarnos a todos con un perfil tan distinto y esta cátedra entonces como que hay mucha variedad sí, entonces gracias a Dios ese programa salió desde la primera semana con el pie derecho de una vez en un mes tenemos un millón y pico casi un millón trescientos mil de views en todos los videos ya entrevistamos gente como sujeto en esa plataforma y estamos creciendo muy bien yo me siento muy bien porque es una plataforma que vino a rescatar la música urbana porque ya no había un espacio en donde se pudiera hablar profundamente de la música con información recabada no solamente el chisme el morbo por expertos informaciones por expertos que es lo que veo porque la farándula se ha engullido todo ay sí entonces yo siento la farándula es importante es entretenimiento pero creo que a veces no le podemos dar tanta importancia a un chisme cuando un artista tiene algo que hay que valorar entonces Santiago que ha recibido muchas críticas decidió hacer este espacio y gracias a Dios que se ha venido pero él como que realmente uno aún como que donde pongo el ojo pongo la bala porque los proyectos que él ha hecho todos han tenido éxito ¿a qué tú entiendes que se debe? lo que pasa es que Santiago es fruto de la discriminación y de la exclusión al él ser fruto de eso porque él tenía una visión pero no se le pudo dar de la manera tradicional porque le cerraban la puerta entonces él ven todos nosotros un algo que la los medios tradicionales no ven y él tiene él es experto creando equipos porque esto no es radio ese equipo lo desarrolló él buenísimo buenísimo el humor con finanzas me encanta sin filtro que es la plataforma de farándula más grande del país eso es así y a nosotros él me había hablado a mí de un proyecto pero yo no sabía que era con los muchachos o sea yo lo supe exactamente un día antes o sea tú no sabías con quién ibas a compartir no porque él tenía una visión él tenía él tenía su concepto ya en su mente de todo pero él tenía todo hecho y mira el nombre que es súper interesante o sea tú veras y efectivamente porque cada vez que ustedes tienen un programa algo sale de ahí la gente comienza a comentar y cómo te hacen para manejar eso por ejemplo tú invitas a alguien pero en algún momento te toca decir algo que a él no le guste bueno a Leo RD yo le dije que él no estaba en mi top de productores pues eso fue una guerra ¿no? no porque ¿lo entendió? claro porque también yo digo que todo depende de la forma también porque nosotros respetamos mucho al entrevistado claro ahora ¿cuál es la realidad? que va a tardar un tiempo a que la el pueblo dominicano y la comunidad de artistas entiendan que ellos son figuras que están ante el escrutinio y deben recibir y estar abierto claro tú tienes que ser abierto a las críticas tú no puedes creer que todo el que evidencia un error tuyo te está atacando es enemigo exacto te está atacando yo creo que tú si tú tienes plataformas que van a hacerte así en la herida tú te vas a cuidar más y es lo que nosotros queremos y te va a obligar a ser mejor claro si tú eres inteligente tú dices déjame yo ver qué tantas cosas que están criticando de mí porque algo está mal entonces déjame trabajarlo claro mira a Manolay lo criticaron mucho no 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 le tiran sí le tiran porque después de haber tenido tantos problemas con Santiago trabaja con Santiago será una estrategia eso o era real en algún momento lo que pasa es que Santiago no sufre de eso no mezcla a Santiago tú lo puedes criticar es más Santiago de los tipos que más fácil te pone atención si tú le dices la verdad sí porque no está viendo como que tú estás pasándole pañito y que toque sí toque sí las figuras están acostumbradas a que toque sí todo está bien oye el refrán usted y yo podemos pensar diferente y seguir siendo amigos a mí mucha gente cuando empecé a trabajar con Santiago de manera pública porque yo siempre he trabajado con él en cosas que él me necesitaba siempre siempre yo estuve ahí pero a él siempre le escriben como que yo soy un enemigo de él porque yo he dicho cosas que él tiene mal es más en la misma plataforma tú verás nosotros decimos lo que tenemos que decir de él nosotros somos un ministerio independiente eso te iba a decir o sea no hay un lineamiento de parte de Santiago como dueño que mira no quiero que me toquen esto que no me toquen esta tecla yo tengo que ser totalmente sincero no es justo que si usted tiene negocios con el alfa y yo trabaje con usted yo le dañe esa relación con el alfa claro o sea nosotros no podemos venir aquí y hablar públicamente a decir nosotros decimos lo que sea nosotros decimos lo que sea siempre y cuando no afecte porque yo puedo decir lo que sea a nivel musical del alfa pero yo no puedo lacerar una relación que el alfa tenga con Santiago y nosotros hemos sido muy críticos del alfa dentro ahí pero hay cosas en donde tú tienes que saber que tú debes tener ética y hay cosas que tú por más que quieras ganarte el view sí porque ahora eso de comida no puedes andar atrás del view y sacrificar lo que sea por el view hay muchos ahora mismo que están sacrificando todo por ese view yo en mis redes personal y de manera personal yo me las juego a mí no me importa en la tuya pero a usted yo no la puedo poner en riesgo aquí exactamente yo entiendo que es así eso es así yo entiendo que es así y tal vez eso es lo que me ha generado respeto ante mucha gente porque por ejemplo yo he tenido situaciones con figuras que me han escrito me han dicho un lote de cosas creyendo tal vez que yo lo voy a divulgar y yo no lo dibujo porque no es de la forma en la que yo quiero que la gente me siga y me conozca si yo tengo 10 seguidores son 10 seguidores que me siguen orgánicos por lo que yo soy exacto por una situación que genere si déjame déjame seguir por tal cosa no porque déjame creen en tu trabajo porque crean que yo en tu historia le sumo esa es mi mística de trabajo y no lamentablemente no todo el mundo está manejándose en el diseñamiento porque hay una competencia muy fuerte o sea están dispuestos a sacrificar lo que sea por seguidores si pero yo creo que al fin y al cabo ese modelo se agotó si ese modelo se agotó porque la gente bueno tu veras y yo es la prueba de que la gente anda detrás de contenido de calidad que le aporte porque nosotros es muy difícil tu encontrar una plataforma nueva que te genere 40.000 views de un podcast hablando de algo y sin una figura externa y en tantos medios que hay que hablan de todo lo que ustedes también hablan pero hay algo diferente la gente para ver un podcast tiene que ser de un chisme que te genera eso y más porque está sucediendo actualmente que tú abres un video y dice vamos a ver lo que pasó con Juan y cuando tú abres otra cosa o sea es algo estratégico que la gente está usando pero lo que la gente no entiende es que cuando tú haces eso y abusas de eso tú estás perdiendo credibilidad debería haber un filtro lo que pasa es que recuerde que todo va a depender a la ética de la persona nosotros a veces le pedimos demasiado está un poco escasa a una gente sí le pedimos demasiado lo que ellos no saben que eso a la corta o a la larga le va a perjudicar claro o sea yo le puedo decir a usted que yo he venido teniendo un crecimiento constante porque yo no ando desesperado por mí ni ando desesperado por seguidores lo que sí yo ando desesperado es por hacer un trabajo que la gente valore y por eso es que yo siempre me levanto pienso bueno hoy podemos tocar este tema y siempre es con miras a aportar al movimiento a nuestra comunidad de músicos tú no te levantas déjame ver a quién voy a dañar hoy déjame ver qué voy a hacer negativo para que las redes se enciendan o sea no es es tanto así que una de las situaciones que más ha generado ideas encontradas a nivel latinoamericano es el término de Mbou la discusión del término de Mbou empezó en un podcast que hicimos doctor Nastra y yo ok porque el concepto el nombre de Mbou tiene un origen muy oscuro en un momento en Panamá se llamaba su género se llamaba así todo el mundo y mi visión con traer eso aquí y a con la acción es que la gente entienda de que nosotros estamos diariamente haciendo cultura y cuando tú tienes esta copa y no sabes de dónde vino la copa yo creo que tú le estás haciendo un daño a la humanidad porque nosotros tenemos que tener un respeto por lo menos a las raíces de las cosas y eso es lo que está pasando claro que la gente no tiene la información no está edificada se siente y comienza a hablar no de lo que le llegue y no le importa ¿cómo usted se va a sentir si usted llega a un país en donde se habla otro idioma y usted escucha merengue que esas personas están haciendo merengue en su idioma pero a ese merengue a ese género le llaman chapeadora ¿cómo usted se va a sentir? no, imagínate eso es lo mismo que sucede con dembow dembow es un término que es despectivo es un término que es de en jamaica lo que está moralmente incorrecto en helga se le dice dembow o sea si una persona está haciendo algo que es moralmente incorrecto es dembow lo posicionan así entonces la canción de Chavarrán hizo famoso el término y nosotros hemos sufrido una transculturación en donde utilizamos el término para nombrar un género yo quise de alguna manera blindarnos porque yo hace casi dos años hice un artículo en el listín donde explicaba pero ya es imposible porque el alfa se llama el ¿cómo es? el yo no sé qué del dembow el no el papá la leyenda del dembow entonces no hay forma de que ya tú puedas eliminar desmontar ya todo el mundo conoce ese término así pero la discusión vino porque en Panamá que es donde nace esa expresión en español al género se le llamaba dembow en un momento entonces había una 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 discusión en que ellos pensaban que nosotros decíamos que habíamos inventado el dembow gracias a Dios ya ellos están claros de lo que de lo que pasó hay menos por demostrar para mucha gente eso es eso no no tiene un asidero no es importante para mí lo que no es importante es si fulana se casó con fulano o si Anuel se divorció de Yairi para mí no es importante pero yo respeto para el que lo es entonces yo creo que debe haber una combinación de cosas mira Alex yo te voy a decir algo yo necesito invitarte a otro programa porque es como como se dice o sea tú tienes demasiada información y no podemos darle todo eso a la gente en una hora porque entonces se van a bloquear tengo unos temas guardados ahí que quiero en otro encuentro hablar un poquito pero vamos a esperar esa otra entrevista pero de verdad que bueno tenerte y conocer un poquito tanto de tu historia de todo lo que tú has tenido que atravesar para llegar de tus aportes que quizás muchos jóvenes no saben y todas esas cosas que la persona a veces está ajena a eso o sea ya tú estás en un posicionamiento ahora que muchos quieren estar pero nadie quiere recorrer el camino la gente siempre ve el resultado pero no ve la prueba no ve la prueba y tú eres un ejemplo de eso de que con perseverancia con disciplina y con respeto tú puedes llegar nosotros nos sentimos más que complacidos con tener a Alex Taylor en nuestra plataforma dinos tus redes para que te sigan si me pueden encontrar en todas partes Alex Taylor T-A-Y-L-O-R-D mira que simple él ni siquiera se cree que aquí el muñequito bonito aquí papi no te vaya Alex Taylor así de simple bueno señores hemos llegado a nuestra parte final del programa como siempre trayendo las informaciones muy interesante como ha sido la de esta noche yo tengo un público especial ahí que estaba aquí en Q viendo el programa para tener conocimientos frescos y actualizado de todo lo que hemos conversado en esta noche no será hasta el próximo miércoles que nos vamos a volver a encontrar aquí en Neutral FM gracias Taylor siempre siempre bye bye y Gracias por ver el video.